Saludos, muy buenas tardes. Y los PRMistas de la seccional de Nueva York están de júbilo ante el anuncio de que el presidente Luis Abinader estará de visita en la ciudad de Nueva York participando en la 77ª Asamblea Ordinaria de la ONU. Sin embargo, este viaje, precisamente el presidente debió de estar aquí hoy debido a que el huracán Fiona estaba afectando parte del país debió posponer el mismo para mañana martes. Los PRMistas llaman a toda la militancia a apoyar todos los actos que se organizan en la ciudad de Nueva York con la presencia del presidente Luis Abinader indicando que aún está pendiente por resolverse el problema de la convención en esta seccional. Ese es el motivo de esta asamblea, unificar el partido adentro para salir afuera a la calle, hacer el trabajo para que Luis siga dirigiendo los destinos del país. Oye, este bloque se va a mantener hasta que nosotros logremos la reelección de Luis. Es por ahí que andamos. Y la unidad del partido nos va a garantizar a nosotros la victoria. Recuerda que esto es la unidad del partido y esto es un mensaje hacia afuera de que aquí todos estamos unidos. De verdad que sí, aquí estamos juntos los cimarrones y los mansos. A esta hora se desconoce cuál es la agenda oficial que va a desarrollar el presidente Luis Abinader. Como ustedes saben, él tiene en el día de hoy, estaba pautado varias actividades y fueron suspendidas por lo del viaje. Nosotros, a través del grupo de medios Telemicro, les mantendremos informados. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.